Corren, corren y se haces de p*** A ver, espérate ya va, ya, ya Quiero hacer algo Corre Sol Mierda, rebootó la granada Ay que bueno Ay que bueno Ay que bueno Lola que mataron Es que no, me pareció la playa Weon la granada reboto lol Pero has visto loco Esperen, esperen Ay lol De repente tiene una granada así como para el aire weon Y sol se pone en el lado mío y que boom Y lo rebota weon No, murió sol Murió sol Ay que pro weon Uy si loco reboto la granada Y cayo justo donde el estaba Donde? No es el, es el lol Bueno chicos Los que querían participar en este video Tarde Lo avisé muchas veces pero no estaban muchos conectados Así que la próxima lo avisare Por días y eso Vale listo Ya? Mierda tio hijo de puta Tengo antirreloj ahora Espérate, espérate que si me da luck Y me desconecta me cago en el top Yo tengo todo bien el antirreloj entiendo Ajay, mierda tio Quien tiene blockback? Yo Ponme ponme Pero ya te quiero Ya va ya va Que el puto zombie me jodio tio Cinco, cuatro No tio el zombie Tres Nooo Joder tio quiero quitarme el antirreloj Vamos a ver una cosa Zombie pesado Vale tengo una M4 Este es una M4 no? Si, una M4 A1 A1 La puta madre con el zombie weh Toma ya Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamonos Ajay lo que no tienen moto Ah se joden no? Si Que arrecho weh Que arrecho vero? Super arrecho rato Tira Quien tiene Tengo moto mierda Como la prendo? No abuse Me matan Matan Lo matan weh Al la verga weh Ya vaminos de aqui weh Weh no se ni como prende la moto Ya se me olvido Ah como era Creo que era con K algo asi La moto va del frente eh La moto va del frente Uno que se monté con él Uno que se monté con él Yo voy contigo weón Espérame Toma Eeeh Eeeh Mierda ¿Cómo cambio la cámara weón? Que no sé si se me olvido Con la V Con la V Vale, sigan, sigan Vamos a hacer reconocimiento Tengo poca vida Oh, un carro, bájate Bájate, Sol Champi, agarra Champi, no, tiene Le faltan cuatro Champi, se te está desangrando, Champi ¿En serio? Oh, mierda Bien, vamos hacia Blueberry A vengarnos de una personita Bueno, no es venganza, sino que Quiero joderla Que me disparó ahorita Si estás viendo este video Perdón si te mato, eh Oye, pero que su... Ya, nos vamos Espérame, espérame Ya, pero uno que se monte con Rafa, weón Yo necesito un antibiótico, el que tenga No, yo no Yo estoy tosiendo también, tío, no me jodas Tenemos SIDA Tiene un tech infectado Vale, ojito aquí porque Siempre me matan aquí en esta puta gasolinería Lindo camión Vale, vamos a irnos por aquí Rafa, ya tiene bastante gasolina, ¿no? No Ahí está la gasolinería, weón Si tienes MP gas Champi, ¿dónde está? Eh, por el campo Sí, ya te vi, ya te vi Estoy sangrando Me duele, te voy a corro De blubería, ¿dónde tiramos? Hacia el EV, ¿no? Estoy sangrando Ven, 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 te curo Tengo una... Ah, vale, ya te curaste ¿Dónde está? Atrás tuyo Atrás tuyo Tú recono... Tú vas a ser como... Sí, sí, ese auto no sirve Voy a curar Dale Vamos Rafa será el reconocedor El reconocimiento El gas ¿Para dónde vamos, Rafa? Blueberry Al otro puer Oca, lo que sea Cúrate Cuidado ¿Qué pasa? Que casi nos estrellamos Rafa Rafa nos cuentas Rafa, nos cuentas Cómo conseguiste la moto Mate a un tipo Eso es todo Y la M4 No, yo venía así Tipo normal Tenía una magdum Y el tipo estaba Loteando a alguien En comisaría Ah, donde agarré la mochila Tenía dos cartuchos De Scar Y la moto estaba ahí al lado A ver, van, caben Segundo, champi Dale, pues, vente Vale, veo un tipo en una moto Eh, tipo Para, para, para Mira, acuérdense que yo Hijo de puta Joder, tío Veo un tipo ¿Dónde, dónde? ¿En el bosque? Sí Sí, sí, sí Ese mismo vi yo Lo tengo acá al lado Lo puedo matar Para, 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 para ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el Amunatio Acá al lado Vale, vale, vale Pero está pegando un zombie Pero está, está encima En la montaña, ¿no? Sí, sí, sí En la montaña está Ah, lo veo, lo veo A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Joder, tío Qué malo soy Con la puta de M4 Se le dañaron las ruedas Ah, qué asco Champi, lo voy a seguir Al tipo No es nada, tío El puto mouse de mierda Tiene una sensibilidad horrible, tío Champi, yo me arriesgo Ya fue Vos cubre y medio Tranquilo, tranquilo No, sino que mi mouse Tiene una sensibilidad horrible Tengo que bajársela, tío Pero al parecer no tiene nada, ¿eh? Cuidado, cuidado Ah, que baja un DFS, tío No sé, ¿dónde agarraría el hijo de puta? Ah, el mismo Nectuno Sí, sí, sí Estoy acá al lado Lo perdí, ¿eh? Lo perdí No sé dónde está, tío En el médico Lo perdí, lo perdí No, se fue, se fue, se fue O desconectó No, 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 no Sí, sí, desconectó uno Eh, se llamaba MDZ Sí, sí ¿Desconectó? Vamos a ver ¿Ese fue el que desconectó? No No, es el primero Todo el ZDM Ese Ese mismo El SD ZDM, ese mismo Alá El conectó Mierda Mirad cuántas murtes tiene, güey Tres horas ¿En dónde están ustedes? Ahorita estamos en Catalina Nosotros vamos hacia allá Ustedes están en el siguiente pueblo de... Ahí atrás, atrás, atrás Ya va, ya va ¿Qué es lo que pasa por aquí? Joder, tío A ver, Sol, cúbreme, güey Mira, aquí está una T Voy a cambiar la configuración del mouse Porque lo tengo hecho mierda ¿Qué pasa? Advanced Está todavía la T Hay dos Aquí, pero Ahí está una Ahí atrás Va bien Eh, champi ¿Ah? ¿Ah? Ahí dice ¿Grabaste la parte de salida? ¿Todo el tipo? Sí, lo del pro Hay un poco de bala, güey Vale, ahora sí Tío, es que siento el mouse incómodo Veanle, jorín de una tira Espérate ya Cúreme, le voy a poner la alfombrilla Vamos Ya va Cuando me estoy agarrando un mapa Vale, ahora sí Ahora sí me siento cómodo con el mouse ¿Cuál es el más grande, Rafa? ¿De cómo? ¿Cuál es el mapa más grande, el backpack más grande del juego? Eh, la Coyote Army, algo así Nada Ya vengo Uy, que chanví de loros Allá abajo hay un carro, eh Vamos a ver Tío, pero se me escapó el hijo de puta Sigue en Catalina No le di ni una, creo Vale, vale, estoy viendo a alguien Eres tú, Rafa, ¿verdad? El moto, atrás Eres tú, no Atrás, Rafa Atrás, Rafa Necesita motor el... ¿A dónde vas, güey? Dijo que ya venía Verga, espérame Se me cayó el... Se me crashó el MTA A mí me gusta cuando Rafa dice eso Yo... ¿Quién es el que necesitaba las mierdas? Yo, yo, y no son mierda Respeta, güey, respeta que te mato, que te mato Toma Sí, güey, gracias Gracias, Rafa, te lo agradezco Pues nada, vamos hacia... Hacia lo... LB, güey Grabando Ya, espérate, tengo que bajar el volumen, güey Se escucha demasiado fuerte, tío Listo Ya, pero no entres todavía, espérate No, no entres ¿Por dónde estás? En la torre, pero no nos metí aquí Bueno Rafa, ¿por dónde vas a entrar tú, güey? Yo hoy quiero entrar por el... Por el heladero Por el heladero, sí, por ahí ¿De dónde vamos a dejar la moto? Por la principal ¿Por la principal vas a entrar tú? Tú eres loco, güey No sé, es que uno cura, güey Bueno, yo voy a entrar por la... Por el subterráneo de área, güey Es aquí, en esta casa, la moto Allá atrás de zona, güey Allí viene Ah, dices tú, güey No sé si se tomará algo Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Con cuidado, güey Aquí ya no hay respawn, ¿no? ¿Qué hora son? No sé, güey ¿Ahora en dónde? Aquí, en... No sé, creo que son las dos por ahí Las tres Me gustaría que se larga yo Queda mucha gente Tío, es que soy retrasado, joder ¿Dónde estás, Rafa? ¿Adivinan qué estaba haciendo, güey? Me estaba yendo hacia... Hacia el otro lado, lol No, Sosa, no estamos en Blueberry Estamos en heladero Para, 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 para Y esa barra, güey, está pro, eh ¿Y no? Dios, qué bajón de frames Espérame, espérame, ¿dónde estás? ¿Qué armas nuevas pusieron en el juego? Esperando Las cosas de este, boludo Las mismas armas de siempre Pero la Scar L, ese Ah, esas son viejas, güey, solo que nadie las conocía Hola, yo nunca vi Hola, alguien La conoces La guerra de mierda ¿Por aquí? A BCC A BCC, no 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 hay perro No, conozco, es la M230, creo que La DMR, que tiene bastantes balas, güey Creo que son 20 balas por cartucho Ah, sí, 20 20, 20 La verdecita Repro, eh O sea, que son 20 balas, güey Imagínate Cinco cartuchos Para, para, con cuidado, Rafa Si nos disparan A correr Vamos a hacer algo, Rafa Yo voy a preparar la granada, ¿no? No, no, no Mejor no Vale Con cuidado, con cuidado Para, para, para Pero esto es una torre, no más No, pero aquí nos cagan, eh Aquí nos cagan A tiros y nos ven Porque, mira, no hay salida ¿Qué están adentro de ustedes? Para, Rafa Voy primero yo ¿Están adentro ya? Sí Estamos por debajo Bueno, dentro yo también Espérate, voy a usar los binoculares Para acercarlos, güey Por si va a alguien Dentro yo también Si todos los están atacando a ustedes Los espaldeo Vale, va, Rafa alante Si lo matan, que lo maten a él A la perra A la perra Puta vida Vale, verga, la vida Pero con B larga La voz de él Se escucha como Como una YouTube Como que Rafinha creo que se llama No me acuerdo Lol, una mujer Rafa, mujer Rafinha Rafinha No me acuerdo El nombre A ver como cambien La voz de mal Eh, la YouTuber es de Daisy ¿No la has visto? No Yo mujeres de Daisy Conozco nada más a dos güeyes Una inglés Y... Ah, Sarinha Ajá, Sarinha Sarinha Sí, sí, la conozco Puta vida Corre, hijo de puta Che, estoy detrás de una caja Si no se ven No maten Ya estamos Estamos saliendo Del hueco Yo estoy donde Ponean las cajitas Estas Espera, güey Espérame Parate, güey Parate, güey Parate No, hay una caja Ah, estas son las que ¡Ey! ¡Ey! ¡Me asusté y la puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué apag! ¡Ey! Y saltó Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a la verga Yo estoy más adelantado que usted ¡Chicos! Vengan Que lo estoy cubriendo ¿Alguien tiene algo para tomar? No Creo que Rafa Vale, verga La vida entonces En serio, tío Estamos en área Y no nos mata nadie No es que quiera que me maten Pero... ¡Joder, tío! ¡Haz esto! ¡Haz esto! No, ven, ven, ven Ya dejémonos de... De cosas locas No hay nadie en robo Salgo con cuidado Con mi M4 en mano Vale A la 1 y a las 2 y a las 3 salimos Vengan Acá Vamos a ponerlos uno En cada torre Ok Yo escojo la torre Desde... Del comienzo Yo la del comienzo A la izquierda Y Rafa la de... La de atrás, ¿no? Bueno, ahí ya fue Rafa Eso Ya voy a la de acá O Rafa la mía Para que cubramos los dos Cubre... Cubre la parte de... De... De hangar De esa... De esa... De esa... De esa... Vale Vale, vale Vale Tipo muerto Tipo muerto ¿Dónde? Murió... ¿Quién tiene el reloj? A las 12... A las 031 Don la 1 y 15 Vale Murió hace mucho Creo que fue por un sniper Siempre Vamos a ver esto No veo a nadie En hangares no veo a nada No veo a zombies ni nada Oye, está súper raro Está súper raro Esto aquí Si ven a alguien Y lo tienen a tiro Disparen ¿Están todos en torre? Si Yo estoy en la torre De el comienzo Yo no Bueno, estás en torre No sé Porque ya estaba acá A tiro Ahora sugiero Quedarse en las torres Pero no veo Ningún movimiento Algo que me parece Súper raro Aquí ¿Cuánta gente hay? Una Uff 27 Pero debería haber Alguien aquí Por lo menos Ya van a empezar A caer Los clanes Pongan uno de ustedes Ahí Estudien a Aria Para que vengan Los españoles hacia acá ¿Cuál es el globo? X Porque creo que españoles Ahorita hay conectado 5 Sin incluirnos War in Aria Pero en español Genio Dios mío Vale, hay un zombie Debajo de la torre Esta Creo que desde aquí Le puedo dar, ¿no? Sí Desde estos vidrios No, ¿verdad, Rafa? ¿Qué? ¿Qué decir? ¿Las balas no traspasaron Estos vidrios? ¿Sí? Sí Mierda Yo me sentía protegido Pusta vida Me da paja Quedar lejos Ay, me buggeé En las escaleras Esto no me gusta Aquí el gato encerrado No veo a nadie Oh, bebida ¿Ves a alguien ahí, Rafa? De ese lado No Joder, tío, para Ve uno Va subiendo hacia ti ¿Hacia mí? ¿A mí? Sí Está en la primera torneta ¡Muérete! ¡Muerto! Buena Estaba adentro, LOL LOL Ve si hay otro, güey Estoy cubriendo Necesito urgente Ya va, ya va Es que no quiero lootearlo todavía, güey Güey, no lo disparé Porque pensaba que era este Me cagué, güey Lee Enfield Camuflaje Check Backpack Tent Voy a agarrarle a Lee Enfield, güey Winchester Tiene Winchester Pero se la voy a esconder, güey Falta Choc, Choc Cuidado Los ACT deslogan adentro ¿Choc, Choc? ¿En serio? Sí ¿Quién es ese? Te lo traje tú mismo a guerra con ella Mierda ¿Qué hago? ¿Me arriesgo y me mando adentro? No, no, no Para, para, para Rafa, cubre las entradas, güey Aunque yo no puedo cubrir ninguna entrada Yo cubro la tuya y tú cubres la mía, ¿ok? Ok Estoy cubriendo Si no me fueras dicho, güey Me fuera matado Vale, veo uno, veo uno Creo que Sosa, ¿no? Soy yo, soy yo, soy yo Vale, vale No sé si entrar No sé si entrar ¿Para qué vas a entrar? Ponte en la torreta, güey Bueno, yo diría Bueno, bueno Apenas diste es guarinaria, güey Vino este hijo de puta aquí Cubre la entrada de hangar Vale, 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 vale Ya van a empezar a venir, eh Están preguntando ahí, güey Se me están bajando los FPS a full, güey Qué asco, loco Ah, creo que está pasando un auto, un helicóptero No sé, güey, creo que sí Bueno Pero vamos a terminar de grabar estos cinco minutos más y ya No, es lo mismo, güey Solo que grabé bastantes minutos nosotros Como 40 minutos, 50 minutos Ahora, güey No veo a nadie Vamos a ver si hay alguien aquí adelante No ¿Cuántos hemos matado? Yo maté uno, Rafa mató a dos Y tú maté a cero Ve la entrada Ve que tiene Te cubro Está en la entrada, ¿no? Tiene algo así, cojo Déjeme, güey Este es el más pobre que el lado Mierda, hay dos tipos aquí, güey Maté allá Adrenalina, wash, back, antibióticos Tiene la arma Block, back Sí, la voy a esconder, güey Y este no tenía nada ¿Cuál matraste tú? ¿El rojo o el otro? ¿Qué ves? Sí, ya va, espérate ¿Alguno tiene vano de wincheter? Eh, en la entrada hay bastantes Ah, tengo un lien, Phil ¿Quieres? Sí, sí, sí ¿Dónde vas? ¿Dónde estás, Sosa? Voy para tu torre No sé dónde queda Sosa, me decís así, re loquito Diego, tú, sal, lol Decime, Joaquín Joaquina Toma, Joaquina Aquí, Joaquina Aquí está tu lien, Phil ¿A qué gasto las balas de spas? No, no las gastes Bueno No sé qué tirar No, no, no Tira las balas Aquí se pueden tirar las balas No sabías Sí, pero no sé No, sí me entran Ahí está Una muy rara Por lo menos tienes Un semirrifle, ¿sabes? Ahí me ve aquí Voy a poner el camuflaje Clotting El de soldado Así que no me disparen, eh Y voy a poner una ten aquí En la subida Por si viene alguien Viene mucha pipo La área Esguí, esguí Soy retrasado, tío Puse la ten y ahora Joder, tío Hay un zombie abajo De la montaña de Angal Cuidado Entonces hay alguien arriba, eh O sea, en la En la cosita de esta Puta madre, güey Se buguea Vale Aquí nadie puede pasar, ¿no? No Bien Bien, bien, bien Ya por lo menos aquí No me pueden disparar, güey No veo a nadie, loco Y qué raro que nos salta Estaban las alarmas Ah, ¿cómo es eso? Que hay caja Que traen Sí, sí, sí Cuando suelen las alarmas En área Aparecen cosas ahí LOL LOL ¿Y loot básico O loot así, militar? Militar, güey Militar Creo que vi a alguien Oh, mira el tanque ¿Dónde está, Rafa? Eh, veo a alguien abajo mío O es un zombie Es un zombie, tío Rafa, tengo el tanque aquí, güey El militar Ah, sí Se tira agua Sí Bueno, chicos Hasta aquí este video Hasta la próxima Chau, chau 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 ¡Suscríbete!